ahora vamos a ver unicorn vomit en un bote de 30 mililitros a un 10% de aroma en la base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es una mezcla de frutas un multifrutas y nos recomienda entre un 15 y un 20 por ciento de aroma yo lo tengo aquí vamos a pegarlo bueno es un aroma que cuando lo pruebas dices qué coño es esto no está malo vale pero tampoco es que te digas wow la hostia no lo que más notas es el sabor del plátano lleva un cítrico que es una naranja y lleva una fresa y luego no sé por detrás no sé más que llevará lo que más notas es el plátano luego lo que es por el medio te deja el sabor de la naranja y ya de bajo fondo te deja el sabor de la fresa y algo más el algo más no sabría que deciros es un aroma que está bien conjuntado tanto en su parte dulce como en la parte cítrica y lo código es un aroma que no está malo pero no es de los mejores no sé si os gustan los multifrutas podéis probar este a ver si os gusta